¡Hey! Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? Yo soy Marcos, bienvenidos a VicSpain, bienvenidos a todos a un nuevo vídeo. Iba a decir un domingo más, pero no, ayer fue domingo, hoy es lunes 9 de noviembre, y aquí estoy para mostraros la última novedad que Victorinox ha sacado a la venta. Y digo la última porque efectivamente, ¡epa! Efectivamente es la última novedad de este año 2020, pero no es la última novedad de este 2020 que vais a ver aquí en VicSpain. Hasta ahí puedo leer, ¿vale? Porque efectivamente, no sé si sabéis que hay una fiel máster por ahí, ya os hablaré más de ella, y también hay alguna cosita, hay alguna sorpresa reservada como novedad que la gran mayoría de vosotros no conocéis, ¿vale? Y que también la veréis antes ya que acabe el año aquí en VicSpain. No me enrollo más, hoy vengo a presentaros la nueva Hoodsman Año del Buey 2021, de esa colección, de esa serie, del Zodiaco que todos los años saca Victorinox. Una colección que me gusta mucho y que quiero compartirla con todos vosotros. Así que si queréis ver qué hay dentro de esta cajita, como siempre, solamente tenéis que esperaros a después de la intro. Bueno, pues ya estamos aquí y antes de ver lo que hay dentro de esta cajita, quiero recomendaros algo. Y es que, sobre todo, los amigos mexicanos que me estáis viendo, quedaros hasta el final del vídeo. Porque os diré cómo conseguir un cupón del 20% de descuento. ¿Hasta ahora no lo había del 10? Pues a partir de hoy, del 20. Pero eso será después de ver esta joyita, esta nueva Year of the Ox, Año del Buey 2021. Que es precisamente la cuarta que enseño aquí en el canal. En el año 2017 presentábamos la Year of the Dog, que sería la del 2018, ¿no? La del Año del Perro, que a mí fue la que más me gustó de todas. Soy muy amante de los animales, y en especial de los perros, y por supuesto, pues tenía que hacerme con esa. En el año 2018 vimos la Hoodsman Year of the Pig 2019, la del Año del Cerdo, muy chula también. Y la del año pasado, la del 2020, porque sabéis que va como con un año antes, ¿no? O un año atrás, llamadlo como queráis. Vimos la Hoodsman Year of the Rat, Año de la Rata 2020. Estaba bonita, pero sobre todo lo que más me gustó de la del año pasado. Y lo que más me gusta de esta es, sin ninguna duda, el formato de la caja. Me gusta más este tipo de caja que las que abren, como por ejemplo la del Año del Cerdo o del Año del Perro. Particularmente me gusta más este formato, y ahora vais a ver por qué. Bueno, mismo material de siempre en las cajas, ¿vale? Por cierto, la presentación de estas Year me gusta muchísimo. Os lo digo de verdad, me gusta muchísimo. Es de las mejores presentaciones que están haciendo ahora mismo en Victorinós. Una caja súper bonita, con unos colores espectaculares. Y a mí, oye, hay que decirlo, ¿no? Year of the Ox 2021. La gente pensaba, si era un toro, si qué coño era, si era un búfalo. Bueno, pues es un buey. Yo soy muy fanático del buey porque me encanta la carne de buey, tengo que confesarlo. La carne que más me gusta es la de buey. Así que no me como la navaja porque no puedo, pero si no ya os digo que sí. Bueno, chicos, etiquetita muy chula. Vamos a abrir la caja, que en este caso se abre, como la del año pasado, desplazándola de lado. Repito, a mí me gusta mucho más este formato que el formato de la tapa, ¿vale? Cartón duro, bastante duro. Creo que es mejor este cartón que el que había hace 4 o 5 años, que se machacaba muy fácil las esquinas. Esta, en este caso, como estáis viendo, viene impoluta. Bueno, viene de Gómez, pero viene impoluta. Entre otras cosas porque yo creo que es mejor material también, ¿eh? Bueno, vamos a ponerlo por aquí. Esa combinación de colores de dorado y rojo me encanta. Y aquí viene con esta etiqueta, que me ha gustado muchísimo, donde nos propone algo. Y es que, bueno, pues lo de siempre. Hemos comprado la navaja del año del buey y nos cuenta ahí una leyenda sobre precisamente eso. Sobre el buey, ¿vale? En inglés, muy chula esta tarjetita, muy bonita. A mí me parecen, ya os digo, una de las mejores ediciones que hay. Estas del año chino, ¿no? Chicos, aquí la tenéis. Muy bonita. Me gusta más que la del año pasado de la rata. No sé, a mí me gusta, me gusta. Vamos a sacarla, como siempre. La presentación, repito, es mejor. Es mejor que la del año del perro, por ejemplo. Me gusta más. Así que vamos a cogerla en nuestra mano. Vamos a poner esta cajita por aquí. Vamos a quitarla. Y vamos a ver en todo su esplendor la Year of the Ox, el año del buey, año chino del buey. Como todos sabéis, en los últimos años, bueno, y como casi siempre, el modelo elegido es el Hoodsman. El modelo Hoodsman, el básico, más tijeras, más sierra. Bueno, todo el mundo yo creo que conoce el modelo Hoodsman de largo. En este caso, esta Hoodsman tiene una función más que la Hoodsman normal. Tendría 16 funciones frente a las 15 que llevaría la Hoodsman normal. Según Victor y Nos, es un regalo muy coleccionable. Y efectivamente, ni más ni menos, estas piezas son para colección. Estas piezas no son para usar. A mí me parece tontería usarlas. Y son para colección. Así que nada de decir, me compré una Hoodsman por ese precio. Bueno, sí, sí. Pero no es lo mismo, ¿vale? Cachas en sellido rojo con el dibujo de ese buey en la parte superior. Y en la parte inferior, en la parte posterior, pues, cachalisa. Como siempre, como todos los años, cachalisa. Por cierto, aclaro que muchos de vosotros me preguntáis. Oye, Marcos, tengo una navaja que nunca había visto. Tiene el logo en la parte de atrás. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Es rara? ¿Cómo de rara es? Bueno, pues no es que sea rara. Normalmente los logos, cuando los ponen en la parte de atrás, es porque en la parte de adelante han puesto el motivo principal. Normalmente suelen ser navajas de publicidad. Y muchos me decís, no, no, esta navaja no es de publicidad que no pone nada. Bueno, sí. Posiblemente fuese en cachas de nylon y se le haya borrado la publicidad, ¿vale? Pero la única explicación para que las navajas lleven el logo de Vizorinos por atrás es eso. Que en la cacha delantera le han querido poner algo. Lo más normal que haya sido publicidad, ¿vale? Así que, chicos, ha llegado el momento de ver esta Hutzman, de ver todas esas funciones, de ver esas 16 funciones. Y, bueno, los que sean del año del buey, del año chino del buey, del horóscopo, pues, muy recomendable. Repito, me gusta muchísimo esta versión. Vamos a comenzar, como siempre, por la hoja grande de Vizorinos. La hoja típica de Vizorinos. Tampoco nos vamos a parar mucho, ¿vale? Quiero que la veáis en todo su esplendor, pero tampoco... Hoja pequeña. Cerramos. Vamos con una de las herramientas más importantes de esta Hutzman, que es la que le da nombre, por así decirlo. Y sería, o la combinación, sería la sierra para madera. Muy útil para algunos, para otros no tanto. Si trabajas en una oficina, pues, me parece que no se le va a dar mucho uso, ¿no? Vamos con, no sé qué estoy haciendo, la verdad. Ahora, vamos con las tijeras. Hutzman con tijeras, al igual que la Klimber, pues, Hutzman con tijeras. Vamos a seguir viendo las funciones. Aquí tendríamos el abre botellas con destornillador plano grande y desaislador de cables. Y aquí tendríamos el abre latas de Vizorinos con destornillador plano pequeño. Fijaros que, no sé por qué, porque estoy mirando a través de la cámara, me costaba encontrar cómo abrir la tijera. Me parece ridículo después de 300 vídeos y haber abierto millones de veces las navajas. Pero bueno, son lo que pasa. Es lo que pasa por mirar a través de la cámara. Vámonos a la parte de atrás, donde encontraríamos el punzón escaleador con ojal, ya sabéis. Vamos con el gancho multiusos, que es verdad que en los últimos vídeos he sido muy hater mencionándolo. Y algunos me decís, yo le saco bastante partido. Bueno, genial, sí, sí. Si es que, si se fabrica todavía es porque hay gente que lo usa y lo valora. Y efectivamente, yo creo que en el día a día lo que más podemos utilizar este gancho multiusos es para las bolsas. Por ejemplo, si llevamos unas bolsas del supermercado, pues cogeríamos la navaja de esta manera, colocaríamos aquí esa bolsa pesada, las asas, y de esta manera la llevaríamos sin hacernos daño en los dedos. Así que me parece genial. Seguro que tiene un montón de usos. En YouTube tenéis un montón de vídeos seguro de cómo usar o para qué se suele usar este tipo de ganchos. Pero yo siempre digo lo mismo. Lo mejor es que vosotros investiguéis, que trastéis con las herramientas y le saquéis el partido vosotros, no que nadie os lo tenga que decir. Vamos a seguir viendo esas funciones y aquí tendríamos el sacacorchos de Victorinos con mini destornillador. Aquí tenéis el mini destornillador y el sacacorchos. Y ahora sí, llegamos a uno de los momentos claves de esta edición. Y es su limitación, ya que esta edición es limitada y numerada, limitada y numerada y limitada a 8000 piezas como estáis viendo ahí. Es una limitación que... Fijaros que hay otras navajas que salen 10.000 y 12.000 unidades que se agotan muy rápido y estas Year of the no se agotan tanto. Y a mí me parece una colección muy muy chula de hacer. A ver, muchos me preguntáis desde cuándo, Marcos, desde cuándo se hacen estas navajas o desde cuándo empezó la colección. Bueno, pues había unas colecciones anteriores de otros animales, pero yo diría, yo diría que os la podéis hacer un año bueno para hacerlo desde el año del gallo. Yo creo que desde la del gallo en adelante me parece una colección muy chula de hacer. No estaría completa, pero yo creo que desde ahí os vendría muy bien hacerla. Bueno, limitada a 8000 unidades, en este caso esta es la 3357 y ya os digo que a mí me parece una de las colecciones más chulas que actualmente se pueden hacer. Vamos a cerrar por aquí y ya las últimas tres funciones que veríamos serían las pinzas de Victorinós, que todo el mundo conocéis, la anilla y por último, como no, el palillo. Aunque vuelvo a repetir, da igual las funciones que tenga esta navaja porque no deja de ser una pieza de colección. Bueno chicos, pues nada más, no hay mucho más que decir sobre esta Year of the Ox 2020, este año del buey. Vuelvo a deciros que es muy recomendable, muy recomendable sobre todo para gente que colecciona ediciones limitadas. Son muy vistosas, no son muy caras yo creo para lo que nos ofrecen y sobre todo recordar que están limitadas a 8000 unidades. Y para mí es tan importante la navaja en sí como la caja, ya os estoy viendo, es que solamente le han cambiado las cachas, joder. Tengamos asumido que eso es lo que hace Victorinós y el que quiera comprar que compre y el que no, no. Ahora sí, os cuento, yo recuerdo que si queréis comprar cualquier producto de la marca Victorinós tenéis dos formas de hacerlo. La primera, si sois de España, deberéis de pasaros por la web de Cuchillería Gómez de Pamplona. Ya sabéis que hacen envíos a cualquier parte del mundo y que además canjeando el cupón Victorinox obtendréis un 10% de descuento. Pero, para todos los amigos mexicanos, si sois de México, ya sabéis que a partir de hoy, lunes 9 de noviembre, se celebra en todo vuestro país el buen fin. Y como no, aquí en Big Spain teníamos que celebrarlo de la mano de nuestro colaborador SwissShop.mx, donde si canjeáis el código BF2020, ahí os lo estoy poniendo, BF2020, obtendréis un 20% de descuento. Siempre tenemos un 10% de descuento, pero desde hoy hasta el 20 de noviembre, repito, canjeando el cupón BF2020, obtendréis un 20% de descuento, ni más ni menos. Y por supuesto, aunque quedan poquitas unidades, podéis canjearlo para comprar esta Year of the Ox. Pues ahora sí, toca despedirme, pero no sin antes recordaros y pediros que si os ha gustado el vídeo, la mejor forma de mostrármelo es apoyándolo con un gran like. Para toda la gente que no esté suscrita, que se suscriba y para los que ya lo estéis, no olvidéis activar la campanita. Nada más, nos vemos en el próximo vídeo, donde si no, aquí en Big Spain, en vuestro canal favorito de Victorinox. ¡Chao! ¡Suscrita!